Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Learn Comerí Ángel. El día de hoy vamos a hablar de un sistema que podemos utilizar para nuestras clases de inglés y llevar un control y manejo de nuestros estudiantes de sus asignaciones, tareas, exámenes y materiales que les asignamos para que las hagan en casa. Ese programa se llama Google Classroom. Probablemente ya tú sabes qué es Google Classroom, a lo mejor has oído de él, pero no sabes cómo se usa. Entonces, si estás interesado en saber para qué sirve, cuáles son sus características y cómo lo podemos usar en nuestras clases de inglés, pues quédate viendo este video. ¿Cómo abrir Google Classroom? Lo primero que vamos a hacer es irnos a Google y en la cuadrícula del menú de Google vamos a buscar el ícono de Google Classroom. Si no lo podemos encontrar acá porque no lo hemos empezado a utilizar, a lo mejor no nos aparece, podemos darle más productos y nos va a aparecer la lista de productos completa de Google Classroom abajo y aquí lo podemos ver. Nos va a pedir iniciar sesión con alguna cuenta. Podemos crear una nueva o usar una ya existente. Yo decidí usar otra cuenta que no está aquí registrada. Voy a meter mis datos y voy a seleccionar el correo electrónico que ya yo tengo que quiero utilizar. Una vez seleccionado, introducimos nuestra contraseña, nuestro correo y contraseña y listo. Ya nos pide que comencemos. Le vamos a dar en el botón azul comenzar y nos sale esta pantalla que no tiene nada para crear nuestra primera clase. ¿Cómo crear una clase? Aquí en el botón más le vamos a dar a clic y le damos crear una clase. Aparece esta notificación, la leemos y le damos clic a que leí, comprendí la notificación. Ahora vamos a crear nuestra clase. Le vamos a dar un nombre, un asunto que puede ser la materia y también podemos añadir la sección de nuestra clase. Le damos crear y una vez que ya está creada, aquí nos aparece ya nuestra clase para hacer anuncios o copiar el código de la clase para nuestros estudiantes y también podemos personalizar el fondo o el banner de la clase. ¿Cómo personalizar el banner de nuestra clase? Podemos seleccionar una foto o un tema. En este caso yo no quiero subir la foto, voy a seleccionar un tema y a mí me gusta este que está acá en naranja. Lo voy a seleccionar y le doy seleccionar el tema. Y listo, ya lo he cambiado, lo personalicé para esta clase. ¿Cómo agregar alumnos? Le damos clic a agregar personas y podemos agregar profesores y alumnos. Profesores, si quiero que alguien más esté en la clase conmigo, pero yo voy a agregar solamente alumnos. Voy a agregar el email del estudiante y le voy a dar clic a invitar. De esta manera el estudiante va a recibir un correo electrónico para poder unirse a la clase. Y así hemos agregado a un estudiante. ¿Cómo asignar tareas? Vamos a dar trabajo de clase y tenemos distintas opciones, crear tareas y preguntas, organizar temas, ordenar trabajos. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, le damos clic al botón crear y podemos crear tareas, tareas con cuestionario, preguntas, material o reutilizar una publicación que hayamos hecho o incluso seleccionar temas. Vamos a crear una tarea. Agregamos el título de la tarea. Por ejemplo, para clases de inglés yo seleccioné verbos regulares. Agregamos las instrucciones de la tarea para los estudiantes. Y también podemos incluso usar negritas o cursivas si queremos resaltar algún texto. Luego le podemos adjuntar archivos. Podemos usar Google Drive, archivos recientes, mi unidad, lo que tengo en Google Drive o podemos subir archivos desde nuestro computador a Google Drive. También podemos agregar vínculos o links de páginas que queremos que los estudiantes vean o subir algún archivo de nuestra computadora. En este caso, esta es la opción que yo voy a elegir. Voy a buscar en mi computadora el archivo que yo quiero subir para mi clase. En este caso se llama Self Studies Ideas. Lo voy a cargar. Y me sale esta notificación acerca de qué tipo de permisos le voy a dar a mi estudiante. Le doy clic a Entendido. Y leo. Los estudiantes pueden ver el archivo, editarlo o hacer una copia para cada alumno. Yo quiero hacer una copia para cada alumno, de manera que ellos puedan editar el archivo y no se modifique el original. Así que le doy clic a hacer una copia. En el panel del lado derecho podemos seleccionar a quienes le vamos a enviar, sea todos los alumnos o algunos, en este caso solo uno. Podemos elegir la calificación o sin calificar la fecha y hora límites. Por ejemplo, yo no voy a seleccionar nada y podemos crear un tema. En este caso yo voy a elegir verbos porque mi tema es sobre verbos regulares. Incluso podemos agregar una rúbrica, pero en este caso yo no lo voy a hacer. Voy a dedicarles un video posterior a esto. Pero quiero que sepan que por lo menos puedes agregarle el título, la descripción, cuántos puntos y el título del nivel y entre otras cosas. Así que le vamos a dar a Descartar. Y por último, Agregar. Mientras está subiendo, ya aquí nos aparece. Dice verbos regulares, le damos clic a los tres botones. Podemos cambiar el nombre, borrarlo o copiar el vínculo si queremos compartirlo. Aquí también podemos abrir el calendario de Google para así poder asignar el día y la hora de nuestra clase. Seleccionamos, por ejemplo, miércoles 26 y podemos agendarla con Google Meets, por ejemplo. También podemos ver nuestra carpeta de Google Drive, donde se guardan todas las actividades que creamos para esta clase. Aquí podemos ver el archivo que yo acabo de subir. Y si abro la carpeta de verbos regulares, vamos a ver que no hay nada allí. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar mi documento a la carpeta y le vamos a dar Mover. Perspectiva del estudiante. El estudiante recibirá un correo electrónico en donde le va a dar clic a Unirse y le va a pedir confirmar que quiere unirse a esa clase. Le damos clic al botón azul Unirte y nos va a traer a la clase que acabamos de crear. Y dice que también podemos crear publicaciones como estudiantes y nos va a aparecer la tarea que la profesora, o sea, yo les acabo de asignar. La tarea de los verbos regulares. Si le doy clic allí, nos va a aparecer ahora que en el trato donde dice tu trabajo, yo lo puedo entregar. Podemos enviar archivos, tareas, documentos, archivos de audio, etc. Le damos Entendido y el estudiante puede abrir el documento que se acaba de enviar dándole clic sobre el nombre del trabajo. Le damos clic y aquí nos aparece el archivo que fue asignado. El estudiante lo puede descargar, lo puede modificar y una vez que ya está lista la tarea, le da Entregar. Es decir, puede subir algún archivo y luego le da Entregar. ¿Deseas entregar la tarea? Sí, le damos al botón Entregar. Y también puedo anular la entrega de manera que pueda hacer correcciones al trabajo que acabo de entregar. Vista al profesor después de la entrega del alumno. Si volvemos a la parte del profesor y le damos en Calificaciones, ahora nos va a aparecer que María Ángel ha entregado su tarea. Le sale la calificación, que en este caso es nada porque no hice nada. Le doy clic y la puedo ver. Puedo ver los detalles, darle clic al documento para poder ver cuál fue la respuesta de mi estudiante. ¿Cómo crear una tarea con cuestionario? Si nos vamos de nuevo a trabajo de clase, podemos crear ahora una tarea con cuestionario que nos sirve para los exámenes. También vamos a agregar el título y las instrucciones. Y donde dice Blank Quiz, le vamos a dar allí clic para poder crear nuestro quiz. Vamos a agregar la pregunta y el tipo de pregunta que queremos. ¿Cuántas opciones va a tener para seleccionar y responder la pregunta? Le damos aquí donde dice No, gracias. Y podemos tener opciones múltiples, respuesta breve, párrafos, casillas de verificación, que es básicamente como preguntas múltiples, pero con casillas en lugar de círculos. También podemos ver listas desplegables o también podemos hacer una escala lineal, cargar archivos, fecha y horas, entre otras cosas. Por ejemplo, si le damos cargar archivos, el estudiante va a tener la posibilidad de subir archivos, de subir documentos, pero yo no recomiendo mucho esto porque si el documento tiene algún virus, tu máquina podría contraer ese virus. Así que no me gusta mucho esa opción. Si le damos a otra opción, podemos elegir, por ejemplo, fecha y hora, que sirve mucho para las clases de historia. Si vas a preguntar la fecha en que algo ocurrió, pues sería algo bastante útil. Sin embargo, para las clases de inglés, pues a mí no me parece tan, tan útil esa. También podemos agregar otras secciones. Aquí en este menú derecho podemos agregar otra sección si queremos hacer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, en la primera parte teórica y luego prácticas. Nos regresamos a la tarea, escribimos el título y las instrucciones, seleccionamos la puntuación y listo. ¿Cómo subir material de trabajo o estudio? Otra actividad que podemos crear es el material. Es decir, queremos que el estudiante simplemente lea y estudie sin ningún tipo de calificación o examen. Podemos hacer lo mismo, creamos el título, las instrucciones también, seleccionamos el tema y adjuntamos algún archivo que sea necesario. ¿Cómo crear una pregunta? También podemos generar discusiones en nuestra aula de clase con la selección de preguntas. Ponemos nuestra pregunta, las instrucciones y los estudiantes simplemente tendrían que responder a esta pregunta. Puede ser una respuesta breve o opción múltiple. La última opción que tenemos disponibles es reutilizar la publicación. Es decir, una publicación que ya hayamos hecho anteriormente. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy acerca de Google Classroom. Así que si te ha gustado este video, no te olvides suscribirte a mi canal para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos acerca de Google Classroom y muchas otras cosas más relacionadas con la enseñanza del inglés online. Nos vemos en el próximo video. Adiós.